Caminante no hay camino. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Fort even feo que las bendecen. La banda. Queitas muchas veces lo que robotics que drew. De reen de suor. Menelos. Tus hearten.